Muchas personas ahí en San Luis Talpa estaban esperando esta información como agua de mayo. Diferentes entidades del Estado coordinan esfuerzos para el traslado de los tóxicos que se encuentran justamente en ese municipio, en San Luis Talpa, para el debido proceso de destrucción en Europa. El esfuerzo es entre la policía, la fiscalía, el Ministerio de Salud, los bomberos y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros. Esto con el objetivo de evitar cualquier accidente en el que se vean involucrados los químicos desde su traslado de San Luis Talpa hasta el puerto de Acajutla, en Sonsonate. Vamos a crear un dispositivo para que estos sean llevados hacia el puerto de Acajutla. Es un convoy que va a estar conformado por una patrulla de la Policía Nacional Civil aproximadamente, y esto dependerá del volumen y no solo de las toneladas, aproximadamente cuatro o a lo sumo cinco camiones contenedores va a estar seguido por una motobomba que es manejada por bomberos de El Salvador que tienen que asegurarse cualquier eventualidad por cualquier incendio. El monto de los tóxicos a trasladar es de 34.6 toneladas, pero sumado a ello también serán recogidas 40.4 toneladas de tierra contaminada y otros desechos. El traslado de los tóxicos será realizado por una empresa británica a un costo de 395 mil dólares. La fecha estimada para este trabajo es el 8 de junio próximo, para lo cual se llevará a cabo un estricto protocolo en el que participarán diferentes entidades de seguridad y salud.